Con lo que dice la gente, al diablo la moral que nos detiene Al fin y al cabo no es ningún delito, darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente, que hagan leña de nosotros que critiquen Vivir escondiendo no es su amor, no es su amor, eso sí es un crimen Ya no tiene caso vivir separados, pues todo se sabe tarde o temprano Estando en su cama fingiendo ser otra, tu cuerpo agitado en silencio me nombra Y decidete y confiésale mirándole a la cara Que yo estaré en la puerta calladito, esperando a que tú sacas Al diablo con lo que dice la gente, al diablo la moral que nos detiene Al fin y al cabo no es ningún delito, darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente, que hagan leña de nosotros que critiquen